Ponerlos al tanto de los últimos acontecimientos que han suscitado la atención pública y bueno, lo más importante que queremos destacar es que desde el inicio de la gestión de este comando, el día 2 de marzo, se apostó a intensificar los patrullajes y apostar a la prevención. Eso nos está arrojando grandes resultados, que no sé si ustedes en la opinión pública se han dado cuenta, en lo que va del mes estamos próximos a los 20 procesados, la mayoría de ellos con prisión, y lo más importante de todos que queremos destacar es que gran parte de esos procesados y de esos detenidos sometidos a la justicia fueron detenidos en delito de infraganti, o sea, cometiendo el hecho. Eso lo que queda demostrado y que demuestra es que las patrullas que se han intensificado en la vía pública están dando el resultado esperado. Eso es lo más importante. También debemos destacar lo que el jefe de policía, en más de una oportunidad que ha tenido de hablar con ustedes, ha manifestado de que la seguridad es una tarea de todos. Nosotros necesitamos de la población, de los vecinos, que nos den una mano en cuanto a colaborar, en aportar información, en aportar algún medio que a nosotros nos sea útil para el esclarecimiento de los hechos y llegar todos a buen término. Evidentemente que lo que ha suscitado más la atención en los últimos días son los hechos que traen aparejado también el tema de la violencia al cometerlo. Nosotros, por supuesto que nos preocupa eso, sabemos que en el interior no son los más frecuentes y tratamos de que no ocurran, pero cuando así ocurren, como en estos casos, lo que nosotros apostamos siempre es a movernos en forma inmediata a los efectos de esclarecerlos, para que esto no se transforme en algo habitual. Tuvimos tres hechos en lo que va del mes que sí fueron violentos, podríamos llamarlo así, o con utilización de armas. En los tres casos se hubieron detenidos, en los tres casos la policía se movió de forma inmediata y se lograron detenciones. Evidentemente que no sólo con la detención es suficiente, nosotros necesitamos conseguir las pruebas. A la justicia es necesario que nosotros le remitamos la mayor cantidad de pruebas posibles para así poder hacerlos conducir ante la sede judicial y con las pruebas que nosotros le remitamos llegar a buen término. En este último caso, en el caso del asalto que hubo al comercio, tenemos que destacar que se logró un buen término con el procesamiento de los dos involucrados con prisión por un delito de rapiña especialmente agravada. Es de resaltar que nosotros logramos eso con la colaboración de los vecinos. Eso es importantísimo resaltar, porque tanto la damnificada que colaboró aportando información, aportando las características de los que participaron en el hecho, también participaron vecinos los que hicieron el seguimiento a las personas, hasta donde pudieron, que aportaron características de la moto, de la vestimenta, que fueron importantísimos, y también participó otro vecino aportando la afirmación de otro local que fue también clave para identificar a las personas. O sea que lo que nosotros debemos resaltar es eso, la seguridad, así como lo dijo el jefe de policía, lo vuelvo a reiterar, es tarea de todos. Y nosotros lo que queremos transmitirle a la población de todo el departamento es que este comando, desde que vinimos, apostamos a la prevención. Nosotros tratamos de sacar la mayor cantidad posible de efectivos a la calle apostando a esa prevención. Pero en el caso de que la prevención no sea suficiente y los hechos ocurran, porque van a ocurrir, el delito cero no existe, o sea que el delito va a ocurrir, nosotros allí vamos a estar detrás de ellos, no les vamos a dar descanso al efecto de lograr la detención. Sin ir más lejos, esta madrugada se lograron la detención de dos personas más que habían cometido un delito, le habían arrebatado un teléfono celular mediante amenaza a un transeúnte, inmediatamente dio aviso a la policía, se montó un operativo con radio patrulla y personal de la primera y se logró la detención y están a disposición de la justicia. O sea que la población puede quedar tranquila, que nosotros vamos a poner todo lo que esté al alcance nuestro, todos los medios necesarios para llegar a buen término. Y por último quiero destacar la tarea realizada por el personal de la Dirección de Investigaciones al mando del Comisario Bastida Raga y del personal de la Seleccional Primera al mando del Comisario Verde, que fueron los que trabajaron a órdenes del coordinador en forma incansable hasta lograr el objetivo del esclacimiento de la rapiña que había conmocionado a la opinión pública. O sea que reitero, me reitero a las órdenes y este comando va a continuar de puertas abiertas recepcionando toda la información que sea necesaria para el esclacimiento de los hechos que ocurran. Si no tienen alguna pregunta. ¿Ustedes tienen la percepción de que la cualidad a la hora de operar a los delincuentes ha cambiado o porque en las últimas rapiñas se ha dado de que han sacado buen sorprendido a comerciantes que están solos? ¿Se toma más tiempo por ahí los delincuentes a la hora de dirigir en la previa? ¿Ese trabajo previo le hacen? Bueno, yo creo que al igual que nosotros debemos planificar las acciones que debemos tomar una vez ocurren los delitos o en la previsión misma, yo creo que la delincuencia no está ajena a eso. La delincuencia planifica todos los hechos que van a realizar. Ellos hacen una observación del lugar, conocen además, son de acá, son el viondo de acá, saben el movimiento que hay y normalmente utilizan el sistema de campana, como en este caso, de que dejaron uno afuera esperando para ingresar, ingresó uno, el otro quedó afuera, y darle la rápida huida. Por eso nosotros, es una cosa que también quería dejar de lado, nosotros desde que asumimos esta jefatura, se ha implementado un control de motos, que ustedes habrán visto en las calles, ustedes que circulan en las calles, y que nos está dando un excelente resultado, porque esas motos generalmente son utilizadas para cometer ilícitos. Hemos ya aprendido una gran cantidad de b-rodados que circulan ya sea con documentación de otra moto, con motores de otros rodados, con partes de motos robadas, y bueno, nosotros le reiteramos a las personas que no compren, que no compren, porque por ahí aparece la oferta de la moto barata, o el escape, o el guardabarro, o la rueda, que no saben la procedencia porque el delito de receptación no es un delito que está previsto en el Código Penal, o sea que el desconocimiento no lo exonera de la responsabilidad. Es importante que tengan conocimiento de eso. ¿Está viendo que muchas de las personas en los casos son primarios? En este último caso se dio que era una persona que no tenía antecedentes, no significa que fuera primario, porque ya tenía anotaciones como menor, uno de los celosos. El otro mayor de edad sí no tenía antecedentes. El sentido de un tema que me importa, el tema de la cultura de los ciudadanos, y el desnudamiento de los ciudadanos, pero eso también hay que llegar a la visión para los ciudadanos, y un poco lo que puede estar así que era. Teniendo en cuenta que se la rana acá en la escopatura, partimos en ese cuate. Yo creo que eso, lamentablemente, el sistema penal nuestro está estipulado así. Inclusive en el próximo Código Penal que se va a empezar a aplicar en el año 2017, está previsto la audiencia, los juicios públicos, orales y públicos. Entonces como que la ciudadanía se tiene que ir acostumbrando de que, como le dije en un principio, el tema de seguridad es un tema que tenemos que involucrarnos todos, porque si vamos con que yo no voy a declarar porque se van a enterar que fui yo, evidentemente que no colabora a la investigación. Acá en Mercedes todos se conocen, yo soy nuevo acá, pero la sociedad se conoce, y bueno, está, el que es testigo, es testigo de un hecho, y bueno, tiene que involucrarse, bueno, yo quiero que la verdad se sepa y voy a colaborar con la policía y con la justicia. Eso de que del testigo encubierto, se dan muy pocos casos, en casos graves, no en casos de hurtos menores y hechos así, entonces la gente se tiene que involucrar en el sentido de que no pensar de que yo voy a ser testigo y se van a enterar, evidentemente que se van a enterar, porque en el juzgado tienen que declarar en presencia del abogado defensor, del que cometió el delito, o sea que evidentemente se va a tomar conocimiento de la justicia de eso. ¿Creen que en virtudes de tu patrullaje basur, que hay justamente en la plaza internacional, ¿había un corregimiento de horas en cuanto a la investigación? No, yo creo que... ¿Un tema de la mañana, en el frano, o en el frano, en el frano, en el frano, en el frano? Yo vuelvo a reiterar lo mismo, de la misma manera que nosotros planificamos los operativos y las vigilancias, a raíz de eso ellos también planifican, saben a la hora que... por eso es que nosotros vamos modificando los horarios, no tenemos un horario fijo para hacer los operativos, sino que los vamos modificando, evidentemente que nosotros tenemos que contrarrestar esa contrainteligencia que hace la delincuencia hacia la policía, ¿no? ¿Petro, el tema de las motos que se incitaba, y manejaba la cifra en el tema de las motos, a estar procesando, es un tema muy especial que está haciendo el tema de las motos, ¿no es un tema de las motos? Sí, nosotros hemos notado un descenso en el tema de las motos, ¿no? Al incentivar los controles y diarios que se están haciendo en todos los horarios, hemos como que desestimado un poco al delincuente a cometer ese tipo de delito. Evidentemente que cero no va a haber, pero digo, nosotros estamos apuntando a los controles aumentados al efecto de que en los controles empiezan a aparecer las motos hurtadas, ¿no? Y parte de motos hurtadas. Eso, evidentemente, que nosotros apostamos a eso, ¿no?